¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? ¿Qué es la Palabra de Dios más cerca de ti? presente y llevarlo adelante para preocuparnos por el futuro suficiente con el presente por eso este libro está destinado a un grupo religioso al grupo cristiano de las comunidades nacientes dispuestos a escuchar la voz de Dios y por eso las visiones y por eso los oráculos que están allí para aquel que escucha, no olviden que en la cultura de Israel aunque está escrito en griego el autor que escribe tiene mentalidad hebrea y el que escucha en hebreo es aquel que obedece porque es exactamente el mismo verbo esa asamblea a quien se le dirige el texto debe tener formación y capacidad de interpretación para que no se quede el mensaje o distorsionado o no comprendido es lo que hace la iglesia hoy por hoy facilitarnos y promovernos para entender estos textos cuando fue escrito, más o menos hacia el año 100 después de Cristo termina la escritura del libro que hoy llamamos Apocalipsis y se hizo como en dos tiempos entre el capítulo 4 y 11 se hizo más o menos hacia el año 64 siendo emperador Nerón el gran perseguidor de los cristianos la gran bestia la otra parte del 12 al 22 se escribió más o menos hacia el año 95 siendo domiciano emperador porque en el texto son mencionados dos emperadores y no habían dos al mismo tiempo uno muere y le sucede el otro por eso son dos épocas diferentes en las cuales se escribe el texto del Apocalipsis ¿quién escribió el libro y para quién lo escribió? hasta hace algunos años se le atribuía a Juan Evangelista el mismo Juan de las cartas y el mismo Juan del Evangelio el mismo apóstol en la exégesis de sus estudios contemporáneos se ha llegado a la conclusión que no fue Juan el Evangelista es otro hombre llamado Juan él mismo se llama Juan Vidente o Juan el Presbítero era de la escuela de Juan Apóstol pero no era exactamente Juan Evangelista pero sí de la escuela por eso en la cultura bíblica priman las escuelas que los autores o los personajes ¿a quién se escribió? ahí en el comienzo del Apocalipsis si ustedes lo han leído lo van a leer juiciosos van a encontrar que se dirige a las siete iglesias de Asia Menor una zona que estaba cogiendo fuerza en el cristianismo hacia ellos se dirige para leer para interpretar y para comprender el Apocalipsis pues no podemos perder nunca de vista el contexto de la persecución a la cual estaban siendo sometidos los cristianos para permanecer fieles en la tradición recibida se escribe el Apocalipsis para que el temor se vaya y se dediquen a trabajar y se esfuercen en el bien obrar para eso era la literatura apocalíptica yo sé que muchos de ustedes llegan a ese libro y mejor lo dejan quietecito porque les da miedo y es lo contrario quien esté lleno de miedos y temores lea el Apocalipsis ¿por qué? porque ahí está el triunfo del Señor el triunfo de los hombres de Dios por eso tiene que fortalecernos en medio de la dificultad ese aliento que obtenemos en la lectura del libro pues no es solamente para quedarnos quietos en la tarea sino todo lo contrario para avanzar en la respuesta que le damos al Señor ahora bien les decía que el libro está lleno de símbolos de imágenes vamos ahora a tratar de dar algunas pistas sobre cómo entenderlas ¿qué es un símbolo? un símbolo es una señal que aunque parte de una realidad simple como un objeto una cosa una planta un alimento pues tiene algo más profundo que el objeto mismo por eso es un símbolo y una señal aunque es un objeto simple nos abre a una comprensión superior los principales simbolismos que encontramos en el Apocalipsis son los siguientes primero un simbolismo cósmico sol, luna, estrellas, tierra y se interpreta de esta manera según el magisterio de la iglesia la tierra es la zona propia del hombre el cielo es la zona propia de Dios el firmamento es el intermedio por eso se mencionan tantas realidades del firmamento cielo, sol, luna, estrella es lo que se interpone entre la dimensión terrena, humana y la dimensión celestial son mencionados muchas veces los trastornos cósmicos las estrellas se van a caer el sol se va a volver rojo no habla de cataclismos cuando está el sol de los venados la gente echa la bendición porque el Apocalipsis dice que se pone rojo y todo se va a acabar pero no es eso los trastornos cósmicos que son descritos en el Apocalipsis simbolizan la presencia de Dios en la historia como Dios controla la historia y como Dios controla la creación tercero hay muchos simbolismos teriomórficos es decir simbolismos donde juegan los animales caballos águila bestia dragón muchos animales son mencionados en el Apocalipsis esa intervención de los animales significa una realidad que está por encima del hombre pero debajo del poder de Dios la furia y la fuerza de un animal igualmente superior al hombre la capacidad aunque sea del águila en la velocidad y en la visión superior al hombre pero siempre bajo la obra y la acción de Dios aparecen simbolismos antropológicos del hombre mismo sobre todo con las posiciones estar de pie estar sentados que la iglesia hereda de estos símbolos para nuestra liturgia en esas dos posiciones por ejemplo que son propias en la misa estar de pies en la misa no es solamente el signo de respeto por la realidad que se celebra estar de pies estar dispuestos a la misión a vivir lo que estoy oyendo por eso cuando ustedes y yo escuchamos el evangelio en la misa estamos de pies porque lo que estoy escuchando quiero ir a practicarlo pero estar de pie en la escritura y en la liturgia de la iglesia hoy por hoy es el signo de Cristo resucitado signo de la victoria sobre la muerte que está en pie por eso desde hace muchos siglos cuando la iglesia hizo algunas reformas en la liturgia se propuso siempre comulgar de pies porque es el signo de la vida nueva que brota del alimento que recibo comulgar de rodillas es el signo de la adoración que es también válido pero comulgar de pies supremamente válido también porque es la vida nueva que brota de ese sacramento que se recibe estar sentados si es un maestro el que se sienta es lo que marca la autoridad cuando Jesús enseñaba y daba las parábolas siempre los evangelistas dicen Jesús se sentó no porque tuviera problemas en las piernas o estuviera cansado sino porque era para manifestar la autoridad en el caso del discípulo estar sentado es aquel que recibe la enseñanza en forma serena y tranquila y por eso en la misa cuando escuchamos las lecturas cuando el sacerdote predica están ustedes sentados porque son fieles discípulos que están en forma serena y humilde escuchando la enseñanza hay muchos símbolos símbolos aritméticos muchos números que aparecen mencionados que tienen no tanto un valor cuantitativo sino un valor de cualidad cualitativo y ahora veremos un poco la interpretación de cada uno de estos números y finalmente aparece un simbolismo cromático es decir de los colores que tienen un significado por encima de la gama de color que se presenta en torno a los números que esta vez como el que más llama la atención voy a tratar de resumir como los más importantes aparece el número 3 que simboliza perfección al igual que el número 7 que significa perfección y plenitud por eso la trinidad padre, hijo y espíritu plenitud y perfección tres y medio que aparece muchas veces allí en el apocalipsis es la mitad de 7 a nivel matemático entonces simboliza la imperfección la brevedad de tiempo un tiempo de prueba y persecución allá dicen en el apocalipsis que la mujer huyó al desierto por 1260 días es decir tres años y medio en un tiempo que va a terminar no es un tiempo perfecto el número 4 los 4 ancianos que son mencionados evocan siempre los 4 puntos cardinales donde la palabra llega a todos los confines de la tierra norte, sur, oriente y occidente el número 6 matemáticamente 7 menos 1 implica imperfección pecado o fallo el número 6 cuando es mencionado allí el número 10 es un número completo que habla también de perfección el número 12 la multiplicación de 3 por 4 si los dos eran plenitud y puntos cardinales entonces es la plenitud de la plenitud mencionado en el apocalipsis 42 es el número de los meses de 3 años y medio o sea decir 3 años y medio 42 meses o 1260 y es exactamente lo mismo un tiempo imperfecto un tiempo que se acaba un número que es muy común 666 es el 6 si decíamos que era imperfección o sea 3 veces es la imperfección en forma total y por eso era la figura con la cual se marcaba la bestia en la literatura judía griega y hebrea cada letra hebrea cada letra griega tiene un valor numérico y el nombre de César Nerón emperador sumando el valor numérico de cada una de las letras de este nombre da 666 pero cuando dice el número de la bestia la marca de la bestia es 666 es para decir es César Nerón el gran perseguidor eso lo iba a entender muy bien el cristiano pero el imperio iba a quedar en las mismas el 777 tres veces el 7 en forma seguida pues habla obviamente de la perfección al máximo nivel el 1000 habla de multitud o un número incontable ahí hay en el texto de la Apocalipsis unos versículos un poco confusos para algunos o mal interpretados donde dice y el número de los salvados eran 144.000 entonces algunos movimientos protestantes lo interpretan a nivel matemático que solamente se van a salvar 144.000 personas ni siquiera el número de los que pertenecen a esa secta se van a salvar según eso el 144.000 de donde brota 12 por 12 las 12 tribus de Israel los 12 apóstoles y el 1000 de infinitud se podrán salvar del antiguo y del nuevo testamento en un número incontable quienes han sido fieles y por eso mismo en la simbología dice que intentó contar los que estaban con túnicas blancas y era un número incontable a eso confirma esta simbología del 144.000 en torno a la simbología de los seres vivos que son mencionados en el Apocalipsis un esbozo general aparecen muchas veces los ángeles como los mensajeros de Dios aquellos que hacen presente a Dios con fuerzas históricas y naturales aparecen los caballos que tienen toda la fuerza militar pero también la invasión y la rapidez aparece el símbolo de la mujer la mujer huyó al desierto protegiendo al recién nacido esa mujer de allí es la iglesia que protege el anuncio del evangelio por eso huye al desierto está en el mundo y en la historia anunciando y protegiendo el anuncio el cordero es el signo de la salvación que evoca el sacrificio de Jesús y el cordero que era inmolado en el antiguo testamento la bestia simboliza el imperio romano el perseguidor el emperador como tal el dragón es la actualización suprema del poder de la serpiente y de Satanás el león implica la valentía porque es el rey de los animales salvajes y por eso cuando ruge el león es mencionado en los profetas hablando de la voz de Dios el oso evoca crueldad y fuerza que es también descrito en el apocalipsis el águila la libertad y es la reina de las aves y el toro la fortaleza el toro se entiende como el rey de los animales domésticos el león el rey de los animales salvajes y el águila la reina de las aves por eso en esos contextos de los que reinan y gobiernan en cada ambiente animal está también la fuerza y el poder de Dios viene también la simbología de los colores el color blanco es el color de la divinidad de la perfección por eso los que eran salvados venían con las túnicas blancas y a veces en las simbologías aparecen contrastes extraños a la lógica humana y de donde vienen estos que están con palmas en las manos y se vienen de blanquear sus mantos en la sangre del cordero una imagen rarísima aquí se le va a ocurrir echarle sangre a una prenda blanca para blanquearla ante la mancha pero es lo que implicaba la muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada la sangre que purifica que sane que devuelve el estado original el rojo evoca la violencia la venganza la muerte el negro la impiedad y el mal que he mencionado muchas veces el verde es tal vez el más confuso de todos porque la simbología moderna nos lleva a pensar en el verde como el verde color esperanza como dicen los poetas y los cantantes pero en la Biblia y en la iglesia el verde no significa eso el verde significa que somos caducos temporales pasajeros destinados a morir ahora en este tiempo ordinario que vivimos en la iglesia que vamos en esta primera etapa desde el lunes siguiente al bautismo de Jesús hasta el martes víspera del miércoles de ceniza estaremos vestidos de color verde y el verde significa en la liturgia que estamos de paso que vamos a morir algún día muchos textos dicen la vida del hombre es como la hierba que hoy florece y mañana se marchita cuando ustedes van a mí y se vean al cura vestido de verde tienen que pensar hombre la vida es corta para que desperdicio la vida haciendo el mal y pecando hay que aprovechar la vida haciendo el bien aparece también el color púrpura que es el símbolo del lujo de la magnificencia de lo real es el púrpura y finalmente el azul que habla de la transparencia el color del mar y del cielo lo que deja ver más allá de la apariencia son simbologías bien interesantes que tenemos que conservarlas para darle una buena interpretación al texto ahora bien dentro de la estructura del libro del apocalipsis se mueven lo que se llaman los septenarios temas de asiete comienza con una gran introducción termina con una hermosa conclusión dentro de introducción y conclusión hay cinco septenarios que son cuáles las siete cartas a las iglesias los siete sellos las siete trompetas las siete copas y las siete visiones cinco septenarios entre introducción y conclusión hablando de la plenitud si el número siete es la perfección y la plenitud la introducción que tiene el libro y el epílogo con el cual concluye si uno lo lee solito se da cuenta que motivan a la serenidad y a la confianza en Dios que tanto necesitamos hoy por hoy por entre tanta literatura tanto video de mal sentido apocalíptico que nos llenan de terror de angustia y donde se desentiende uno de presente y están llorando la salvación futura que es un error grave por eso el apocalipsis tiene que llorando de confianza y de serenidad comienza entonces con estas siete cartas dirigidas a las siete iglesias de Asia era como decir cartas dirigidas a la iglesia universal ¿cuál es el objetivo de estas cartas? ante todo reconfortar y animar a estas comunidades en medio de la persecución y por eso les resaltaba el valor te alabo esto tu perseverancia tu entrega pero tengo contra ti algo en alguna de ellas has olvidado tu amor primero en otra que han sido permisivos con los que introducían errores en la iglesia eso es lo que hace el Señor nos reconoce nuestras virtudes pero también nos dice lo que estamos haciendo mal que hay que corregirlo en forma inmediata el septenario de los sellos el sello nos da a entender la importancia de ese contenido eso viene mucho del ambiente real cuando un rey o un emperador hacía un comunicado oficial lo hacía en pergamino lo doblaba derretía parafina y en el sello real untaba la parafina y sellaba el documento ese documento tenía validez siempre y cuando el sello estuviera intacto al llegar a su destino si llegaba al destinatario con el sello roto ya había perdido importancia por eso cuando se habla del septenario de los sellos se habla de la importancia del contenido del mensaje que está allí escrito ¿cuál es el mensaje? el plan de Dios sobre la historia ¿quién me lleva a mí como cristiano a interpretar bien la historia? Cristo Jesús Él es el cordero degollado el único que tiene autoridad para romper los sellos es decir para interpretar mi historia y decirme cómo la tengo que vivir luego mi historia como hombre de fe solamente se interpreta a la luz de Cristo eso es lo que quieren decir esos sellos pasando por Cristo entiendo mi presente y acepto el futuro cuando llegue ese septenario de sellos impita a la comunidad a mantenerse fiel a esos valores que han aprendido del cordero de Cristo Jesús y de su anuncio luego viene el septenario de las trompetas la trompeta implica movilización y llama a los cristianos a un compromiso serio una trompeta que también anuncia en ciertos momentos de desgracia pero también anuncia momentos de salvación y de bendición porque tenía la trompeta como la voz de Dios como la voz de los ángeles por eso anuncia tragedias y desgracias pero por encima de todo eso vino llamada la conversión la trompeta nos lleva a entender que Dios no es arbitrario en la historia que a veces muchas cosas las padecemos y las sufrimos pero es para movernos a conversión porque el objetivo es la salvación luego viene el septenario de las copas las siete copas que son descritas en el capítulo 14 hasta el 19 del apocalipsis este simbolismo de las copas nos invita a entender y a comprender el castigo sobre la bestia la bestia que habita en el mar en la cosmogonía que tiene el judío el origen del mundo y en la cosmología la comprensión del cosmos en el mar como es turbe no se ve la profundidad como es tan amplio según los judíos en el mar habitan todas las fuerzas que se oponen a Dios desde la serpiente del génesis pasando por el leviatán que aparece en Job hasta el dragón marino del apocalipsis habitan en el mar por eso todo aquel que trabajaba en el mar era considerado impuro maldito y por eso Jesús escoge dentro del grupo de los doce la gran melodía eran pescadores eran impuros según la mentalidad judía cuando Jesús camina sobre las aguas del mar ese milagro no significa solamente que Jesús desafía la gravedad está diciendo que Jesús tiene a sus pies la maldad que tiene a sus pies el maligno y lo gobierna y lo domina y ahora en el apocalipsis dice en el marco de este gran bloque llegará un día en el cual el mar ya no exista y creará un mar de cristal es decir que se pueda ver al fondo porque la maldad y la bestia ha sido vencida luego es un septenario que nos invita a pensar en el triunfo de Dios finalmente están las visiones las siete visiones donde se habla de la plenitud de la salvación que el Señor ofrece una plenitud que implica como Satanás será encadenado dominado gobernado y vendrá la nueva Jerusalén y la nueva creación un recorrido bien interesante que ojalá ustedes lo puedan recorrer llenos de esperanza seguramente muchos de ustedes están haciendo con nosotros en este año el reto de la lectura de la Biblia en un año cuando lleguemos al apocalipsis asúmanlo con esperanza con interés con valentía es un libro que tiene que fortalecernos y hagámosle caso más al magisterio de la iglesia que hace videos raros con voz distorsionada que manipulan la palabra para hacernos creer y entender lo que no es que se nos conceda ahora al cerrar esta reflexión del Nuevo Testamento comenzar con el anuncio del verbo hecho carne y terminar con este apocalipsis la vida que se renueva y se encumbra al cielo con la gracia y el poder de Dios y el poder de Dios